...vivo por ella, convirtiéndose en un fenómeno en ventas. Esta hermosa cantante ha vendido más de 8 millones de discos en el mundo y ha impactado no sólo por su belleza, sino también por su calidad vocal y sensualidad escénica. La Academia 10 Años se complace en presentar en este escenario la voz y belleza de Marta Sánchez. La verdad que a mí los comentarios de Marta Sánchez como jurado siempre me impresionan, me dejan impactados porque ella siempre ve como otra perspectiva de lo que uno normalmente ve. Además de que nos ha hecho reír muchísimo con el lenguaje que en España hay palabras que aquí en México como que no conocemos muy bien o le tenemos un significado distinto. Recuerdo unas cuantas palabras que ha dicho la señora Marta Sánchez. No las repitas. No las digo. No, no las repito. Ah, ok. Mejor está así. Ahora sí, estamos listos para escuchar a la reina de la música pop en español, la grande desde España para el mundo, Marta Sánchez. No, 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 no mires a tu alrededor, ni busques en tu corazón, no, 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 no. miénteme o engáñame, porque mi vida solo cambia si me cambias los recuerdos, Sárgate, despídete, porque mis sueños te han volado y tú no sientes lo que siento. Y fíjate, olvídame, es que mis ojos no te miran porque yo no vivo al suelo. Espúrate, espúrate, tu nombre se volvió. No controles mi forma de vestir porque es tocar y a todo el mundo gusto. No controles mi forma de pensar porque es tocar y a todos les encanta. No controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no. No, 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 no. Mi cuerpo pide más Libérame y sin piedad Llévame hasta el mismo cielo Si esto es un pecado da igual Mi cuerpo pide más Tan solo déjate Llevar Llevar Que no hay nada censurado Si esto es un pecado da igual Mi cuerpo pide más Libérame y sin piedad Llévame hasta el mismo cielo Si esto es un pecado da igual Mi cuerpo pide más Mi cuerpo pide más Mi cuerpo pide más Soy yo Aquí estoy Sin mirar atrás Sigo mi vida sin más Sin comprender Como ni por qué me dejaste marchar Todo te pude dar Estudia el borde del abismo Por tu amor Tu amor Lejos de tu mar Me siento más firme Quédate donde estás Soy yo La que sigue aquí Soy yo Te lo digo a ti Mírame y dime Qué es lo que ves Esa mujer Que perdiste una vez Soy yo La que se marchó Soy yo Sin pedir perdón Mírame y dime Cuál es la verdad Esa será tu sentencia final Un adiós a una reina Marta Sánchez En el escenario De la Academia 10 años Gracias Marta El mejor estilo de Marta Con un popurrí fantástico Maravilloso Qué increíble Marta Gracias Espectacular La reina del pop en español Sin lugar a dudas Es Marta Sánchez Qué bueno que estuvo en este escenario Hemos tenido grandes musicales Nos vamos a una pausa Pero al regresar Sabremos quién es El ganador absoluto De la Academia 10 años Que la gente recuerde votar por Chucho Por Cel o por Alexis Repito Chucho Cel o Alexis Al 33 5, 5, 5 Me están avisando Que las votaciones están muy reñidas Muy reñidas Hay muy poca diferencia Entre uno y otro Gracias por ver el video